... ...sobre la población. Todos los venezolanos por igual tenemos y gozamos los mismos derechos constitucionales. Los derechos que bien mencionaba Víctor nos pertenecen a todos los venezolanos por igual. Y hoy se pretende ejercer un nuevo mecanismo de control para segmentar, dividir a la población del goce de sus derechos. Es importante señalar que el único documento de identidad de los venezolanos, que nos unen a todos, que no goza de ningún color político, que no goza de ninguna ideología o partido político, es la cédula de identidad. Que nos da derechos, además, como ciudadanos, como venezolanos, de los fondos y del disfrute de nuestros derechos constitucionales y de la nación. Y en segundo lugar, el gobierno ha anunciado que requiere hacer un censo de vehículos del parque automotor, vehículos particulares, autobuses, medios de transporte, camiones, todo el parque automotor, para así racionar o controlar el combustible en Venezuela. Pues le está mintiendo a la población, ya que el único carnet válido en este sentido es el carnet de circulación. El gobierno conoce la base de datos de los parques automotor del país y lo único que busca ejercer con este nuevo censo y mecanismo de control es ejercer control social sobre la población, un predominio y un chantaje a todos los venezolanos. En el ente gubernamental, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, goza la base de datos de los vehículos. Esto demuestra y deja en evidencia que la única intención del gobierno nacional es seguir ejerciendo un mecanismo de control sobre la población y todos los mecanismos de control de la población han generado un mercado paralelo y un mercado negro y la gasolina lamentablemente no va a ser la sección. Por eso con mucha fortaleza, hoy queremos en una sola voz que une a todos los sectores y a todas las organizaciones políticas, anunciarles a los venezolanos que la solución no es sacar un carnet, la solución no es censarse, la solución no es sacar un carnet, la solución es sacar a Nicolás Maduro del ejercicio de la presidencia que hoy está ostentando. La invitación a los venezolanos en aras de la dignidad de la persona humana es de que no acudir a esta jornada del censo, unidos somos mucho más, unidos y fortalecidos podemos mandar un mensaje muy claro al gobierno y al mundo. Por eso es que unidos invitamos a no hacernos parte de un nuevo mecanismo de control social como el que se pretende ejercer en las próximas horas. Un gobierno que bien, como lo decía Víctor, es responsable de la crisis de movilidad de todos los venezolanos. Hoy el transporte público ha colapsado, no es rentable evidentemente tener de pronto un autobús para movilizar a los venezolanos porque un solo repuesto puede equivaler a meses o años de esfuerzos y de trabajo. Un metro de Caracas, como lo veníamos denunciando, que ha colapsado y que está en las puertas de tener un colapso aún mayor. Y nos preguntamos, así como se van a destinar fondos públicos para una jornada de censo, nos preguntamos en el frente, por ejemplo, como lo mencionaba Víctor, el cementerio de autobuses que se adquirieron en los últimos cuatro y seis años, como estos, que los podemos ver en la entrada de Caracas, los podemos ver en Puerto Cabello, que los podemos ver en Anzuategui, los autobuses y Otún, que se han comprado cientos, hoy son cementerios de autobuses, sin repuestos, sin cauchos. ¿Quién le responde al país por los fondos públicos que se ejercieron para el transporte? ¿Quién es el verdadero responsable que hoy los venezolanos tengan que caminar, como pasó el día de ayer, kilómetros para poderse movilizar de su puesto de trabajo a los hogares? Es el gobierno nacional. Y ahora se agudizará la crisis de transporte, producto de la intención de un censo y de un nuevo mecanismo de control. Aquí nos van a encontrar unidos, entendemos la necesidad de unirnos en un solo frente de lucha, y por eso se requieren acciones concretas, que el Frente Amplio ha venido desarrollando, ha venido trabajando, como bien se hacían mención, y vamos encaminados a tener una ruta clara que le permita dar una salida y un cambio al país, y que pueda de una vez romper las cadenas con los mecanismos de control que está ejerciendo y que se quiera pretendiendo ejercer el gobierno, como la adquisición del combustible y la gasolina, que nos pertenece, como les decía, a todos los venezolanos, porque es nuestro derecho, el derecho a la igualdad y la no discriminación que establece la Constitución Nacional. Voy a dejar el uso, perdón, del derecho a hablar enigme para responder las preguntas. Muchas gracias. Sí, escuchamos las preguntas, yo solamente voy a responder, pero... Dos preguntas. La primera, bueno, por lo que entendimos, entonces, que dijo el señor, el señor Víctor Martín, está despertado entonces esta propuesta de Andrés Velázquez, que hizo el día de ayer, de realizar un paro, en este caso dijo paro, el 20 de agosto también como medida de protesta, antes de la entrada en vigencia del nuevo Pono Monetario, es esta primera. Y la segunda, están llamando todos a no, no sacarse el carnet de no participar en este censo, para cortar con esta medida de control social, como lo han denunciado. Sin embargo, hay otros sectores que dicen que esta medida pudiera ser efectiva, si todos van o si todos no van. ¿Qué pasa si deciden que el llamado es ir todo el mundo para justamente romper con esta medida de control? ¿Qué pasa si otros sectores o partidos piensan que sí se debe ir, pero ese es efectivo? Sí, fíjate, en primer lugar, en relación con la fecha, la consulta, que además fue sostenida a través del correo electrónico consultafrenteampliovenezuela.com y que sigue abierto a la recepción de todo el volumen de información que se está generando ahora en miras hacia la construcción conjunta de una huelga nacional, arrojó el hecho de que lo que se necesita es mayor consenso en función de la fecha. La propuesta de Andrés Velázquez es una de las propuestas y es absolutamente bienvenida como propuesta. Pero quien va a definir la fecha es, estamos proponiéndolo y promoviéndolo así, es un comité de conflicto para la huelga que empezamos nosotros a promover en función de su constitución a través fundamentalmente de los sectores que están en este momento en la calle desarrollando toda la movilización y aquellos que están por movilizarse, los sectores protagónicos, los que están actuando y los que definitivamente van a empezar a actuar a partir de este llamado. Entonces, asumimos la propuesta de Andrés Velázquez como una propuesta, tal como se ha expresado incluso a través de sus mismas redes sociales de la causa R y la incorporamos como uno de los elementos a discutir dentro de este comité de conflicto. Todos los insumos que se generaron a través de la consulta pasan a la orden del comité de conflicto. Fueron más de docenas de cientos de correos electrónicos que se recibieron, tanto de individualidades como de organizaciones en los 24 estados del país, unos más que otros. La mayoría de los correos fueron de 16 estados, otros en menor volumen, pero hubo una importante concurrencia a la posibilidad de expresar, no solamente a dar respuesta al instrumento como guía, sino además también hubo expresiones libres en estos correos electrónicos que también fueron procesados. En relación con lo segundo que comentabas, de si hay una propuesta de algunos sectores políticos de irnos a sacar todos el carnet. Bueno, con mucho respeto a quienes tienen la posibilidad de plantear una propuesta como esa, eso es como decir que vamos a inscribirnos todos en el PSUV para poder resolver el problema del país, porque dentro del PSUV vamos a tratar de darle orden al Partido Socialista de Nueva Venezuela y a las políticas de gobierno. Vamos, lo que nosotros estamos promoviendo fundamentalmente es el hecho de la redignificación del ciudadano ante la manipulación, utilizar un instrumento que podría ser una magnífica política pública, pero no lo es, porque lo que se utiliza es para la manipulación de política de los ciudadanos, porque hay una connotación clara de la utilización del carnet de la patria como parte de una expresión de un partido político que fue una fundación del Estado primero, que es Somos Venezuela, que maneja toda la data y toda la información y toda la recolección de la información sobre el carnet de la patria y por lo tanto ahí se confunde al Estado con el partido y hay una desfiguración de una política pública que trae como consecuencia el hecho de que nuestro repudio a la utilización del carnet y al censo como excusa para obligar a la gente a sacar el carnet, para acceder a lo que es un derecho de todos los venezolanos, pues es absolutamente contradictorio. Y complemento esto en relación con tu pregunta. Resulta ser que ahora para el gobierno la utilización de la gasolina subsidiada por el Estado es ser un apátrida o es ser un vividor del Estado. Resulta ser que esa fue una política sostenida por gobiernos de la Cuarta, pero también por el presidente Hugo Chávez Frías y por todo el periodo de Nicolás Maduro. Ahora resulta ser que reconoce el gobierno que el subsidio a la gasolina ha sido un error tal como se ha planteado. Primero. Segundo, nos está diciendo a todos los venezolanos que somos unos traidores a la patria por haber accedido a una cosa que no tenía opción, que era comprar la gasolina a través del precio subsidiado que ellos generaban. Pues lamentamos que los señalamientos hacia la población venezolana sean esos por parte del gobierno y llamamos a la necesidad de que haya una conciencia absoluta de la obligación del Estado venezolano en relación con la necesidad de dar y garantizar el acceso a la gasolina y no puede haber dos tipos de ciudadanos para eso. Denunciamos la posibilidad de un apartheid, de una segregación, de una discriminación, si separan y dividen a aquellos ciudadanos que tienen carnet sobre los que no los tienen para acceder a la gasolina y para acceder en general al combustible y a todo lo que se está generando producto de la mala política del carnet de la patria como un recurso de manipulación política. ¿Cómo se va a elegir este comité de conflicto? ¿Cómo se va a elegir? ¿Cómo se va a elegir este comité de conflicto? El comité de conflicto pasa hoy a una fase fundamentalmente de rearticulación de la consulta que se ha desarrollado hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Hemos hecho contacto con diversos sectores de la vida pública, tanto del sector público como privado, de sectores vinculados a gremios, a sindicatos y estos a su vez nos han solicitado que la legitimidad de la definición de la fecha de la huelga y lo que se define claramente es huelga a través de la consulta, una huelga nacional, sea a través de un espacio que pueda generarse de criterio democrático. Empiezan hoy entonces las invitaciones para la constitución de ese espacio o comité en función de ir sumando esfuerzos. No hay un decreto de comité, hay un esfuerzo desde el Frente Amplio para la construcción de ese comité que defina la fecha. ¿Cuánto tiempo da? ¿Cuánto tiempo da? ¿Cuánto puede durar esta... Nosotros podíamos definir claramente el tiempo de la consulta y así lo cumplimos. Ahora, los procesos políticos no se decretan con tiempo. Nuestro ánimo es a que sea lo más pronto posible y el Frente está haciendo todo lo que está en sus manos para poder sumar los esfuerzos de todos aquellos sectores que tienen la necesidad y además han invitado a que efectivamente se constituya este comité, a que lo constituyamos lo más pronto posible. ¿Quién tiene su opinión con respecto a las declaraciones de los rectores de las distintas universidades? Cecilia García Rocha, también el rector de Icloso, que han hecho énfasis en que no forman parte del Frente Amplio. No es materia de esta rueda de prensa, igual te lo respondo rápidamente. Es evidente que un rector de una universidad formalmente no puede ser parte de una instancia política. Pero como personas hay rectores que forman parte del Frente Amplio. Una de las preguntas me corresponde. Si bien es cierto que los ciudadanos han perdido la confianza en la coalición opositora y hay un descontento por la situación que se vive en el país, me gustaría saber cómo va a ser el Frente Amplio para recobrar la confianza en los ciudadanos a participar en esta huelga nacional y cuáles van a ser los pasos a plasmar las acciones para llevarlas a cabo. Las acciones hablan por sí solas. Nosotros estamos exactamente en una nueva fase del Frente Amplio en donde estamos demostrando que es absolutamente posible construir una acción colectiva con base en la participación y en la consulta de todos los sectores políticos y sociales, sindicales y gremiales que existen en el país. Nosotros, el Frente Amplio, no tenemos como objetivo ser los protagonistas, sino ser el sector que suministre la conducción política en función del logro del objetivo que es la necesidad de la transformación del país. Por lo tanto, la confianza se gana. No se pide ni se alquila. Por lo tanto, nosotros estamos en este momento haciendo todas las acciones conducentes a ganarnos la confianza en función del objetivo de la transformación del país. Incluso asumiendo que dentro del Frente Amplio hay sectores que en algún momento tuvieron y gozaron toda la confianza y hoy no lo gozan. Sin embargo, estamos demostrando hoy que con unión, con unión estamos construyendo la posibilidad de la construcción de esa confianza. Sí, pero me gustaría que precisaras qué sectores participaron en la consulta y también en las experiencias que hemos tenido ocurriendo las distintas manifestaciones. Por ejemplo, en el sector médico ha habido manifestaciones de rechazo a cuando dirigentes políticos se han presentado allí en esas manifestaciones. ¿Cómo se ha conjuntado en esta consulta la posición de los gremios, de los sectores sociales y de los políticos para lograr llegar a un proceso para definir la acción autónoma? Sí, el mecanismo de consulta fue en varios niveles. El primer nivel fue a través de los mismos frentes constituidos en los estados que a su vez los frentes son constituidos por diversos sectores. Se hizo, se emitió el instrumento a los distintos frentes y se dieron resultados tales como un extraordinario despliegue de la consulta en el estado huarico, por ejemplo, en donde todos los sectores participaron y otros estados en donde no hubo el nivel de participación que quisiéramos y por eso sigue abierto el proceso de recepción de los instrumentos en los correos electrónicos. A su vez, el comité, la comisión designada por parte del Frente Amplio hizo reuniones bilaterales con distintos sectores, tanto las centrales sindicales como con los sectores agremiados del sector privado, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, e incluso participamos en movilizaciones que se hicieron desde el día de la convocatoria hasta el día de hoy para que, in situ, en el mismo sitio en donde se estaban desarrollando las protestas de paros o de huelgas, poder recoger la percepción del asunto. Y con eso te respondo lo segundo. Pues nosotros respetamos la posibilidad de que algún actor político decida participar en alguna actividad y convocamos a que efectivamente todos nos integremos, pero de manera transparente y sincera. Desde el principio, acompañando, no protagonizando lo que no es las luchas propias de cada uno de los actores políticos. Nosotros, cada uno de los que está aquí presentes en este momento, ha participado sin ningún tipo de inconveniente en manifestaciones en el sector salud, en el sector vecinal en relación con el agua. Por cierto, este sábado, el Frente Amplio Caracas está convocando a una movilización en la avenida Solano, desde la Plaza Abrión hasta Solano, junto con las comunidades, en función de la protesta en relación con el agua. Y así sucesivamente, algunas actividades las promovemos nosotros, otras nos sumamos, y cuando nos sumamos desde un principio en colaborar y no en protagonizar, nunca hay ningún rechazo en este sentido. ¿Por qué se diga la actividad, señor Evans? Nuevamente, con respecto a la actividad del sábado, en donde incluso se introdujo una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo por falla en Hidrocapital, en el suministro del servicio. Concretamente, ¿qué le va a pedir ese sábado en esa marcha de los tobos a Hidrocapital? Y, por parte de otros sectores, ¿qué otras acciones de calle están previstas? Sigue siendo la suma de la expresión de descontento en relación con la incapacidad de un autodenominado gobierno que es absolutamente ineficiente. Nosotros lo que estamos es acompañando las luchas vecinales en ese sentido. Por supuesto que la expresión es a la resolución real y concreta del problema. Y en ese sentido, por supuesto, que el Frente Amplio de Caracas y todas las organizaciones que van a estar desplazándose este sábado, expresarán claramente cuál es el objetivo. Entiendo que una de las actividades fundamentales es convertir a la fachada de Hidrocapital en un muro de los lamentos para expresar cada una de las solicitudes que se han hecho en función del restablecimiento del servicio, que no tienen ningún tipo de respuesta por parte del programa. ¿Por una web y no por un par? ¿Eso fue resultado de una decisión mayoritaria en esta consulta nacional? Sí, correcto. Una de las cosas que transparentó claramente la consulta es el hecho de que había una necesidad de diferenciar la acción de huelga como una acción de movilización y de activación, mientras que el paro, que es absolutamente respetable y además promovemos acciones parciales en función del objetivo de consagrar las luchas, son elementos que se han hecho desde el punto de vista laboral. Pero cuando hablamos de huelga, estamos hablando de trascender lo laboral hacia una acción conjunta de todos los sectores políticos, sociales y económicos del país. Por eso sentimos y percibimos en el resultado de la consulta que la huelga es un término que nos permite abarcar aún más la magnitud de la lucha que queremos desarrollar desde el Frente Amplio como expresión de los sectores que lo componen y además de los que fueron consultados que no solamente son miembros del Frente Amplio. El llamado a la constitución del Comité de Conflicto para una huelga nacional incluye el llamado a sectores de trabajadores como por ejemplo el de la CANTEB o el de Corpolet que ayer tuvieron una manifestación en la Avenida Libertador trancando los dos sentidos de manera organizada y nosotros como venezolanos y miembros del Frente Amplio nos vemos claramente expresados en esa convocatoria de sectores que están mezclados entre sectores progubernamentales y no gubernamentales pero que sin embargo pudieron lograr ponerse de acuerdo en función de un objetivo común. La lección que nos están dando los compañeros trabajadores de Corpolet y de CANTEB junto con otros gremios como el de las enfermeras como el de los médicos en donde hay diversidad de postura ideológica pero que sin embargo logran ponerse de acuerdo es lo que motiva a la lucha del Frente Amplio para poder hacer el llamado. Seas chavista o no seas chavista, seas de izquierda, de derecha o de centro sea de la expresión que sea desde el punto de vista ideológico de tus emociones, lo que sí estamos conscientes es que hay una sola lucha que es la necesidad del restablecimiento del orden constitucional del país. Nosotros estamos exigiendo el restablecimiento de los derechos y eso pasa necesariamente por pasar de unas luchas reivindicativas que son absolutamente pertinentes a darle un sentido político y el Frente Amplio está llamado a darle un sentido político a la necesidad de esas luchas reivindicativas de cada uno de los sectores. ¿Considera que estas huelgas pueden ser al menos esta primera, el inicio de muchas acciones continuadas? Muy pertinente tu pregunta porque es importante aclarar que la huelga general que se está llamando es definida, es finita. No estamos nosotros en este momento promoviendo ningún llamado a huelga nacional indefinida o a paro indefinido. Estamos planteando un proceso al contrario de lo que estamos acostumbrados. La huelga general es el primer paso hacia la construcción de la unión en función de la lucha. No es el último paso. No es que el día de la huelga general vamos a sacar a Maduro. Es que el día de la huelga general va a ser el primer día de la construcción de la unión en función del logro de los objetivos que es la transformación del país político y del país económico y social que requiere y que demanda el restablecimiento del derecho constitucional. ¿Puedo insistir a la pregunta de mi compañera con respecto a los sectores que han participado? Porque no quedó claro qué sindicatos y qué sectores participaron en esta consulta que aún se mantiene abierta. Desde la APU-CB, desde FAPU, pasando por el gremio de enfermeras, por el gremio de médicos, los partidos políticos que forman parte del Frente Amplio. Fue consultado también FEDECámaras, fueron consultados los distintos gremios, el Frente Amplio de Mujeres con sus distintas organizaciones de base. Fueron consultados en el caso, por ejemplo, del Frente Amplio de Caracas, las distintas mesas que se constituyeron en el ámbito de salud, en el ámbito del comercio. A ver, es importante tu pregunta en función de que hagamos pública la lista de los participantes en todo el proceso y lo haremos público próximamente. Una cosa importante con esto cierro es agradecer la participación amplia de todas las personas y organizaciones que desarrollaron con Peneplácito la consulta. Una de las conclusiones, lo más claro, es que los sectores, todos, sin ninguna excepción, agradecieron el hecho de haber sido consultados y con observaciones o con críticas a los instrumentos, sin embargo, participaron, como por ejemplo la organización Dale Letra, que ayer sacó un comunicado suscribiendo, suscrito y acompañado con una serie de adhesiones, comunicación que agradecemos muchísimo porque creemos importante el hecho de que se pronuncien a favor de la consulta y estamos, como verán, estamos incorporando muchas de las observaciones que nos hicieron ya a última hora en relación a lo que estamos proponiendo hoy al país. Muchísimas gracias. Aplausos Escuchaban, amigos, a través de las pantallas de BPI TV el anuncio que ha hecho el Frente Amplio el día de hoy, que es la constitución de un comité para motivar e incentivar una huelga nacional. En el país no dieron fecha de la constitución o el plazo para constituir este comité, pero una vez que esté constituido se dará a conocer la fecha de esta huelga. Ellos aseguran, pues, que después de la consulta realizada a diferentes sectores del país que constituyen los diferentes frentes amplios regionales, se determinó que la huelga se iría a realizar y no un paro nacional. Con el paso de los días irán dando más detalles sobre este tema, cuál será el día y cuáles serán las características de esta huelga nacional. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV.